Si, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo Y tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo Tú, tú eres mi man y yo soy el mitad Voy a cantar, no voy a mando irla Solo por pensarlo si él era el pulso Ya, ya me está ajustándome de lo normal Todos mis sentidos me olvidé en la Solo por pensarlo si él era el pulso Despacito, quiero respirar tu cuello Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, firmo las paredes de tu laberinto Siente en tu cuerpo todo un malo escrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca tu hogar es favorito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu miedo Si te pido un beso, dámelo Yo sé que estás pensando, llevo rato intentándolo Más estás olvidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero vivir con tu amor a ti te cabe Yo no tengo triste, yo me quiero dar el viaje Antes de más lento y después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Pues vamos a pegar poquito a poquito Es que tu belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te pongas si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Y por los cuadrines de tu taberinto Salve de tu campo todo un monoscrito Quiero, quiero, quiero hablar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gringos Y que olvides tu amigo Despacito, vamos a hacerlo en la pantalla en Puerto Rico Hasta que la santa grita en el bendito Y el consejo se queda contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Vamos pegando poquito a poquito Es que tu belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito No, 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 no